En el módulo de ayuda ingresamos en CIAP de la FIP, Exportación de Comprobantes de Venta. Seleccionamos un mes y un año y hacemos clic en la carita. Se genera el archivo CityVent que contiene la información de los comprobantes de ventas de ese mes, que debe ser cargada en la página web de la FIP. Hasta aquí la explicación de Exportación de Comprobantes de Venta. Gracias por ver el video.